esta mas grande mi gente mi gente muy buenos días youtube aquí el pescador rojas invitándolos a un nuevo vídeo quiero empezar con pedirles un poco de disculpas ya que no he publicado en las últimas tres semanas y la verdad fue que por compromiso del trabajo no estuve disponible para salir y disfrutar de un buen día de pesca así para darles contenido pero hoy ya estamos fuera y libre de esos compromisos y vamos a regresar aquí a traerles contenido relacionado a la pesca así es que quédense en sintonía de los nuevos vídeos es la primera vez mirando aquí un vídeo del pescador rojas le recomiendo que se suscriba al canal activa la campana de las notificaciones así para que no se perten los nuevos vídeos que están por venir también tenemos un sorteo pendiente donde vamos a estar sorteando y regalando una caña luz más más aquí a uno de los suscriptores en agradecimiento por todo el apoyo que nos han demostrado aquí en los últimos ocho meses entonces si quieren participar en este sorteo lo que hay que hacer es suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones y una vez que el canal llega a los 1500 suscriptores vamos a estar iniciando este sorteo no pierdan la oportunidad de ganar asegúrense de participar y suscribanse el día de hoy en el vídeo de hoy le vamos a estar dando uso aquí a un nuevo combo que recibió aquí el pescador de por parte de su familia mi esposa isabel y mis hijos me regalaron un nuevo combo es un shimano slx dc y una caña ducket también acción extra heavy que más que nada lo voy a estar usando como para punching o flipping pero ahorita quise traerlo aquí probarlo y a ver qué resultado nos da aquí con un simple arreglo texas que vamos a estar dando uso el día de hoy va a ser la primera vez el carrete ya lo tengo un par de días y la verdad que me he estado volviendo loco no poder salir y darle uso a este combo pero el día de hoy lo voy a estar compartiendo esta experiencia aquí con ustedes así es que no se lo pierdan queden sin mi sintonía sin más hablar hay que pescar y nos vemos en el agua entonces aquí va a ser el primer lance y a lo que estoy más emocionado es escuchar ese ruidito que hacen estos carretes es como un silbido muy muy lento y se oye como un freno eléctrico que más que nada se puede decir que el dc con el hecho de la computadora es más que nada un freno eléctrico y vamos a escuchar ese freno pues aquí está el primer lance no sé si alcanzaron a escuchar pero se oyó muy bonito ese es el zumbido eléctrico entonces el primer lance no resultó en captura pero vamos a seguir lanzando aquí está la grama y esperar a ver si logramos enganchar las las lobinas del día de hoy bueno youtube o sea como están viendo hemos hecho un pequeño cambio de local el intro para este vídeo que acaban de ver fue donde salimos y probamos por primera vez el shimano dc que nos regaló aquí mi esposa y mis hijos para el día de los padres desafortunadamente las cámaras estaban actuando de una manera rara y muchos de los clips que grabé no salieron o se echaron a perder entonces logré dos capturas fueron dos capturas pequeñas por el canal que se encuentra a un lado de la presa que va a dar a un deslace donde hemos tenido bastantes éxitos con las capturas hoy en día estamos aquí terminando un vídeo y ahorita por el visto el medio ambiente se ve soleado pero créanme que ahorita estoy mojado de pies a cabeza estuvimos pescando aquí con el uso del bote y la verdad fue que nos cayó el agua y nos mojamos pero al igual quise concluirles un poco el vídeo de la semana pasada así para traerles algo de contenido ya que cosa como les dije en el intro hemos salido de unos cuantos compromisos del trabajo y ya nos está haciendo un poco más fácil salir y pescar los fines de semana y traerles contenido sin más hablar hay que pescar y nos vemos en el agua y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se pasó bien el señuelo. Vamos a desgancharla. Vamos a seguir pescando. Bueno, pues ahí tuvieron la primera captura del día. Ahorita aquí con el spinnerbait blanco y chartreuse. Acompañado con un curly tail. No sé si están viendo, pero ahí es la orilla del muro. Se ha ido bastante en movimiento. De pez, como que si ando viera atacando a un pez más pequeño. Entonces voy a seguir aquí lanzando el spinnerbait. Para ver si logramos la siguiente captura. Está más grande. ¡Miren mi gente! ¡Mi gente! ¿Dónde te vas? Entra para acá. Hazte para acá. Hazte para acá. ¡Miren! La segunda del día. Aquí tienen YouTube. Mire, la segunda captura del día. La primera la saqué de este mismo local. Aquí usando el mismo spinnerbait blanco. Realmente aquí era un poco más pequeña. Y la verdad que nomás tenía la pura GoPro aquí puesta. Y no tenía el micrófono. Pero ahorita aquí lanzando donde mismo. El cuarto lance aquí con el spinnerbait. Y salió esta pequeña golona. Yo diría que es como de unas cuatro libras. Entonces la vamos a liberar. Y la vamos a seguir pescando mi gente. Bueno, pues hemos tirado el ancla aquí. Tengo pensado en vertir una. Mínimo una hora más aquí en este local. Yo creo que aquí están las lobinas. La verdad que las condiciones están muy muy buenas. Aquí para que las lobinas se encuentren bajo de este muro. Ya que les ofrece aguas más frescas. Y también tumba. Para ocultar un poco el sol. ¡Venta! Estaba que aquí iba a haber otra. Y están pequeñas. No están muy grandes. Pero para la emoción. Y para irnos a casa con un cero. Mejor aquí algo, ¿verdad? Algo para la emoción. Y yo creo que aquí la estamos encontrando. Aquí la vamos a liberar. Y vamos a seguir tirándole aquí. ¡Miren! ¡Miren! Ahí traeba uno y no lo sentía. Ni sentí donde lo traeba. Simplemente miré movimiento de pez. Y desde... Decidí lanzar allí. Entre medio. Y pues salió otra. Parece la misma. Pero no lo es. Para mí que es otra. A mí que ahorita ya las grandes ya se han retirado. Y las que están ahorita aquí. Aprovechando de la carnada que se encuentra esta de Islas. Son estas pequeñas. Nos vamos a... Vamos a liberar. Y vamos a seguir tirando aquí. Porque para mí que aquí van a haber más capturas. ¡Ey está! Se sentía más grande. Le pegó bien duro. Esta sí le pegó bien duro. No sé por qué la sentí más grande. Pero por lo visto no lo es. Aquí está. Creo que es la... La cuarta o quinta captura aquí de este pequeño dislace. La verdad no recuerdo. Pero ha estado un poco difícil aquí la mordida. Las cinco capturas que hemos tenido. Las hemos tenido aquí en este pequeño local. Entonces yo creo que aquí vamos a casi concluir el video. Ya que pues lo vamos a estar juntando con el otro video. Onde usamos por primera vez el Shimano DC. Entonces voy a hacer unos pequeños lances más aquí bajo del dislace. Para ver si sale una más. Pero yo creo que pues ahí vamos a estar casi concluyendo el video. Bueno pues aquí poco a poco estamos llegando hasta el dislace de agua. Solamente que aquí antes de llegar quise hacer unos pequeños lances aquí. Alrededor de toda esta estructura. Ya que las condiciones aquí están muy muy favorables para la pesca de bass. Y voy a hacer unos cuantos lances nomás aquí para probar las aguas. Y a ver si probablemente se encuentran aquí una, dos o tres lovinas. Que estén interesados en mis señuelos. Y más que nada. De participar en el video de hoy. Ahí está. No se siente grande. Siente como una pequeña lovina. Mire. Una pequeña lovina. Ya para empezar la mañana pues no es más la captura. No es más la captura. Y diría que es como de una libra si acaso. Está tirando la libra. Pero pues más o menos como tantíe que aquí en esta área. Iba a ver la presencia de unas dos o tres lovinas. Entonces poco a poco vamos a ir llegando al dislace. Pero mientras tanto vamos a seguir pescando aquí un poco esta zona. Para ver si logramos las siguientes dos o tres capturas. Entonces aquí está la primera. La vamos a liberar. Y vamos a seguir pescando. Bueno yo creo que va a ser el último lance aquí. Y voy a seguir acercándome un poco más hacia el dislace. Tal vez haga unos cuantos lances allí debajo del puente. Ya que allí también siempre hemos tenido unas dos o tres capturas. Y probablemente hoy en día se encuentre una captura allí. Bajo cubierto. Y esperando que se le rime algo para comer. No. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la siguiente Ahí estaba que iba a estar una captura y si ahí está mire, esta ya está un poco más grande mira, venían dos venía uno tras de ella, yo creo que se están juntando aquí para empezar a a comer y prepararse para verano entonces aquí está la siguiente en cuestión de captura como ven aquí, este gancho muy muy bueno, al sentar el gancho siempre los engancha, o de la esquina de la boca aquí por la parte de arriba, entonces la vamos a liberar aquí, vamos a seguir pescando voy a hacer otro lanza allí donde mismo, si miro que no hay mucho en cuestión de capturas, lo vamos a estar arrimando un poco más hacia el dislace ¡Ire, ire, ire! ¡Ja, ja, ja! bailó, bailó un poco antes de irse ese se merece un like ese se merece un like voy a hacer un mismo lance porque al momento de que peleé y saqué esa bobina del agua, mire que venía una tras de ella, entonces eso me dice que probablemente se están agrupando allí para empezar a atacar y a comer entonces voy a hacer otro mismo lance para ver si logramos la siguiente captura bueno de perder aquí el puente sirvió para una captura que es casi siempre lo que tenemos en mente, vamos a llegar aquí al dislace, a lo que estoy viendo aun los niveles de agua no han subido lo suficiente como para que cause bastante presión al momento de que el agua cae hacia abajo pero al igual se mira que sí un poco de movimiento y eso ha de ser lo suficiente para llamarle aquí un poco la atención a los peces pequeños que vienen en busca de comida y a causa también los bass que andan detrás de los bluegill entonces vamos a caminar un poco más hacia adelante para ver si se logramos las siguientes dos o tres capturas vamos a ver vamos a ver y 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 bueno youtube pues ahí hemos concluido el video del día de hoy, espero lo hagan haber disfrutado este disculpe si el video estuvo un poco por todas partes de que empezamos en un local y terminamos en otro pero al igual yo creo que les traemos muy buen contenido relacionado a la pesca y también aquí más o menos allí algo en breve relacionado a shimano slxtc y verdad si quieren un poco más de información déjenme la pregunta o déjenmelo saber aquí en la parte de los comentarios así para traerles un poco más de información relacionado al carrete muchas gracias si se han quedado aquí hasta el final aquí del video les recuerdo que si son nuevos o no se han suscrito aún todavía suscríbanse el día de hoy estamos muy cerca de aquí de darle inicio al sorteo de la caña Luz Mox Mad entonces no se lo pierdan suscríbanse el día de hoy también recuerden darle un like, dejar un comentario y compartan los videos así para que lleguen los lectores más pronto y así poderle dar inicio aquí al sorteo bueno sin más hablar muchas gracias por haber compartido su tarde aquí con nosotros y nos vemos para la próxima